El presidente decidió declarar un conflicto armado interno. A continuación le tenemos los detalles. El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, declaró el martes al país en conflicto armado interno como medida para enfrentar a bandas del narco. El mandatario dijo haber ordenado a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a las organizaciones criminales. La medida se produce luego de que hombres armados irrumpieron el martes durante la transmisión en vivo de la televisora pública TC en Guayaquil. Las personas armadas mostraron su arsenal hasta que las luces del set se apagaron. La señal en vivo continuó transmitiendo disparos y gritos que se escuchaban fuera de cámara. La intimidación en directo duró unos 30 minutos y luego se observó el ingreso de policías. Ecuador enfrenta desde hace dos días una ola de violencia con policías secuestrados, fuga de capos criminales presos y ataques con explosivos que llevó al gobierno a ordenar el estado de la televisora pública TC en Guayaquil.